Lian Ye para la revista Chic Lian Ye habla sobre la autonomía espiritual escrita por John Milton en Paradise Lost. Lian Ye está aprendiendo a convertirse en una persona. En esa persona, como actriz, no quiere mostrar nada deliberadamente. Su mundo tiene una imaginación ilimitada como hay peces en los árboles y la vida cotidiana de vivir bien. ¡Suscríbete al canal!